Ya después del... ¡Qué bonito! Guapo, tiene muy guapo Toma, cruz Siente Rojo Rojo, es verdad Se sienta Se sienta, claro que se sienta Mira, ya las mancha otra vez Chino Venga, vamos a la sombrita Rojo Venga, vamos Muy bien Muy bien ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando, cariño? ¿Eh? Que te busquemos una buena casa, ¿verdad, hijo? Aquí sí ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está contando, cariño? Qué me estás contando, cariño? Bueno, vamos Muy bien ¿A quién la sombrita está el mejor? ¿Quién? ¿Que la han enganchado a él? Sí, porque la ha visto muy grande y yo creo que se ha asustado a ella. Y no te hace nada, ¿verdad? No te hace nada. Mira, todavía están en pelos. Todavía están en pelos rojos. Pero ahí se la vaya muy lavadita. Sí, me atrasó un pequeño. Yo me veo otra vez.